Una iniciativa busca que antes de que finalice el mes de septiembre, la dirigencia municipal brinde el apoyo para que Pérez Celedón luche por el distintivo de Región de Biósfera. ¿En qué consiste esta iniciativa? Nosotros estamos llevando a cabo una iniciativa regional que incluye cuatro cantones, Pérez Celedón es uno de ellos, los otros son Dota, Tarrazo y Quepos. La iniciativa se llama Región de Biósfera, es un reconocimiento internacional para un territorio por sus características en biodiversidad, en población, en desarrollo, en cultura. Y es una iniciativa creada por la UNESCO, donde lo que se busca es unir esfuerzos de diferentes iniciativas para gestionar un territorio. Entonces nosotros vinimos hoy aquí a la municipalidad, por ser el ente mayor, digamos, hablando territorialmente en el tema del cantón de Pérez Celedón, vinimos a pedir un visto bueno, un apoyo para esa iniciativa, que ellos como máximo ente den el visto bueno, apoyen, y eso va junto con un documento, con el apoyo de las otras municipalidades, los otros cantones y las otras iniciativas, como los correos biológicos, va a París. ¿Cuál es el proceso que se tiene que seguir para lograr un distintivo como este? Llenaron un documento muy extenso, donde se piden un montón de características poblacionales, ecológicas, culturales, la división territorial, la división política, la división ecosistémica, la división ambiental, de que todos los actores involucrados dentro de esta área o esta propuesta estén de acuerdo en que sea declarado, y después, si se logra la declaración, hay que empezar a gestionar el territorio con las comunidades, con las municipalidades, para que la Reserva de Biósfera empiece a trabajar, ¿verdad?, diferentes temas, conservación, educación, investigación, desarrollo sostenible, proyectos demostrativos en un marco que se llama Reserva de Biósfera. ¿Y cuáles serían los beneficios? Bueno, los beneficios, los que se han percibido aquí, por ejemplo, en Costa Rica, que ya tenemos otras tres Reservas de Biósfera, es que es un punto interesante para donantes, para posibles donantes, para desarrollar proyectos, entonces cualquier comunidad, organización o asociación que quiera desarrollar algún proyecto en el marco de Reserva de Biósfera, la verdad, tiene ese punto a favor. ¿Por qué? Porque el territorio ya ha demostrado que tiene comunidades, tiene conservación, tiene áreas y vestes protegidas, tiene organizaciones, y a pesar de eso es un territorio que merece la pena. Entonces, es punto de atractivo para entes internacionales, no solo UNESCO, otras organizaciones. La próxima semana habría una respuesta acerca de este tema tras un análisis de la Comisión de Ambiente.